Queridos todos, hemos venido a reivindicar el cero. Y es que el cero ha sido siempre un número injustamente tratado. Hay mucha gente que quiere borrarte el cero. Y si no, ¿por qué cuando te preguntan cuántos hijos tienes, dices 3, 2, 1, ninguno? ¿Qué pasa? Cuando por fin tienen el niño, que si tiene dos semanas, que si tiene cuatro meses... ¿No te da miedo decir cero? Yo he vivido toda mi vida en la planta baja, pero ahora lo haré en la planta cero. Pero qué cursilada es esa de las 12 de la noche. No es par ni impar, ni positivo ni negativo. El cero es el kilómetro donde comienza cualquier aventura. El cero es la mitad del universo digital. Es la desnudez virginal, el deseo soñado, el agujerito por el que te asomas al infinito. Yo sueño con ceros, como balones entrando por la escuadra. El doble cero también era el número de Robert Baris. El cero a cero puede ser un partidazo. Único, irrepetible. Porque la historia nos robó el año cero. Pasamos del año menos uno al uno. Y por eso el 2016 debe ser el año cero. Amigos, el cero es la esperanza. El cero es el origen. El cero es el nuevo uno. Por eso lo reivindicamos. Porque el cero nos hará libres. 2016 es el año cero. Cero. DITI, 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 DITI. Gracias.